Buenas noches amigos televidentes. Estamos junto a ustedes una vez más en su segmento desde adentro. Esta vez hemos preparado una historia con dos ciudadanos de diferentes generaciones, pero apasionados por algo en común que es la fotografía. Veamos el reportaje que hemos hecho junto a nuestro compañero John Pandor. El primer procedimiento fotográfico fue el fotograbado, descubierto por Joseph Nisepore en la década de 1820. Y en 1826 se consiguió la primera imagen, pero los intentos por obtener un dispositivo que después se denominaría cámara fotográfica se registran desde el siglo V y IV a.C. En Santo Domingo los fotógrafos empezaron a llegar por la década de los 60 y el lugar escogido para realizar este novedoso trabajo fue el Parque Central, que era muy diferente a lo que podemos observar 50 años después. Así lo confirma Don Villa, el fotógrafo más antiguo de esta ciudad. Y aquí en ese tiempo el parque era, como decirle, un potrero nomás, las delineaciones para dar forma de parque eran con piedritas nomás. Ustedes saben que en ese tiempo los turistas llegaban los días sábados y domingos, era de mayor movimiento ahí. Y los colorados también salían los fines de semana a hacer sus compras, salían bien pintados. Este ciudadano oriundo de Tunguragua aún recuerda cómo obtuvo su primera cámara y su precio por el año de 1962. En ese tiempo no costaba más de unos 40, 50 azucres la confeccionada con todo y lo que más costaba era conseguirse el lente. Otro de los puntos a destacar por las personas antiguas en esta profesión es que las fotos no eran retocadas y que las personas salían tal cual eran. Por supuesto era natural, a veces de repente tocaba retocarles un poquito con brocha porque en estas partes de aquí siempre daba lo más oscuro, entonces se le aclaraba un poco para que no salga solo la cabeza blanca y el cuello negro. El negocio ha disminuido desde que se pasó de la tecnología analógica a la digital, pero ellos ingenian y recurren a diferentes artículos para atraer a la clientela. A nosotros los artesanos nos ha perjudicado la tecnología, nos ha perjudicado en un 80, 90%, ya no es el trabajo de antes. Ahora lo que se trabaja es solo para subsistir, más no para nada más. Para seguir este noble oficio, ellos tuvieron que aprender a usar las cámaras digitales para continuar con este arte. Entonces uno tiene que cogerse, modernizarse, actualizarse en la rama para poder trabajar y no morirse de hambre porque el trabajo de blanco y negro ya está casi terminándose. La otra cara de la profesión la conocimos junto a Daniel Briseño, uno de los talentos jóvenes que a través de su trabajo se ha ganado un nombre como fotógrafo y diseñador y quien analizó de manera detallada el antes y después de la era digital en la fotografía. Si yo me pongo a comparar como fotógrafo y digo qué calidad tiene más entre una cámara digital y una analógica, la calidad en fotografía la tiene la cámara analógica. Pero qué pasa la fotografía digital hace que tu trabajo sea mucho más rápido. Qué se ahorra mucho en la digital se ahorra bastante en costos. Sus conceptos fueron claros, la foto fea no se arregla con ningún programa de diseño. Él lo tiene claro. Además destacó la importancia de utilizar los conceptos básicos para ser un buen fotógrafo. Vienen lo que es con reglas de color, reglas de iluminación. Y tú mientras respetas esas reglas vas construyendo. Entonces la fotografía no es solamente cuestión de coger y tomar y hacer un clic. En su estudio nos indicó que lo importante no es la cámara que uses, sino la pasión y las ganas que se le ponga a cada foto para obtener así los mejores resultados. Si no sabes las reglas fundamentales de la fotografía vas a tomar una foto exactamente igual que una cámara que te haya costado 10 veces menos. Porque las dos hacen exactamente lo mismo. Una cámara de 100 dólares hace exactamente lo mismo que una cámara de 1000 dólares. La evolución en las cámaras y en la profesión de fotógrafos se ha plasmado en todos estos años. Actualmente un proceso de revelado de fotos que antes duraba 15 días, ahora se disminuye a 5 minutos. Los cambios están, pero el amor a este arte se mantiene de generación en generación. Y no se olviden, todos los viernes en sus segmentos Desde Adentro presentaremos historias donde ustedes son los protagonistas. Buenas noches y bendiciones amigos televidentes. Gracias. 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 Gracias.